Música Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos un año más a este salón parroquial que esta noche acogerá a este grupo de teatro mundialmente conocido como son las chicas de oro ya son conocidas desde el burrero hasta la pasadilla, pasando por Guayadeque pues por eso mismo entonces nada, agradecerles mucho su presencia aquí esta noche las chicas de oro pues quieren hacerles llegar ese agradecimiento puesto que ya ellas son unas chicas avanzadas en experiencia, en la vida y ya pues solo se reúnen para momentos puntuales como han sido pues estas fiestas de San Isidro y si llegan todas enteras pues se reunirán otra vez para la fiesta de agosto eso ya no lo prometemos, así que ustedes no se lo pierdan cuando haya una obra de teatro a no ser que sea la última bueno, pues nada más, oiga, hay que ser realista nada más, esta noche nos van a representar mi niño querido el título lo dice todo vamos a ver qué nos acontece muchísimas gracias por estar aquí recuerden los numeritos que están por ahí paseando el módico precio de un euro si compran uno y dos euros si ustedes pues compran dos vale pues nada más estos merías que ya están los garbanzos guisados y está jodida gallina dura como un riz ay, que nada, estas tan pesmías ay, que nada, estas tan pesmías ay, ya, ya ya, ya se enteró de alguna novelería que vino hasta Zora, ahorita sonora de almuerzo hay que ir y viene que uno de ellos me voy a comer pero mire, fui al duelo de Pepito el Tarosado y me tuve que carcajear mi llanto esto, no cree usted que fuera por los llantos de la mujer, no cree usted que le llore mucho porque si yo voy también me carcajeo que fue el demonio con ella borracho y morrón que le ha hecho pasar lo que nadie sabe pues mire, la quintería daba mierda pero es una de aquellas va a creñar y dice, ay, Pepito ay, mi niño que en medio de las patas te lleva lo que más querida ¿qué es eso? porque está loca que perdió el título que era la guitarra Cristiano el que lo visto había dicho que cuando se muriera se le echara en el cajón usted sabe que le era un gran tocabón ah, si, si, pero mire, usted no padece en un duelo tampoco mire, y usted no va al duelo? no me poneña de aquí, tengo la chica de parte la chica de parte, señora señora no esté sacando cuenta que ya ella se casó ya hizo nueve meses y ocho días no, mi niño, yo no digo nada si, no, que lo llevo debajo de la almohada entonces no se casó un paqueta como usted estaba diciendo, Yanita yo, mi niña, yo en mi libre de boca no sabía que eso usted por el santo que fuera era pro novia mire, si, usted no va al duelo mire, Yanita, la chica también está señalando esta mañana tiene dolores de atrás de usted y yo le hice una taza de, de agua de canela en matala uva, a ver sabe que eso adelanta y gresando un demonio quedó una gallina soltera reyendo que estaba tira y está más duro que la violina de los perros de la Plaza Santana mire, usted quiere que yo traste a la chica a ver Yanita, usted se está deshaciendo vaya por el pañal que ya está en el cuarto queda adentro es muy serviciado de verdad lo ves ¡Luna! que quiere Rafael que está pisando no sabes tú que nunca es la gallina soltera que había en el gallinero puñeta, está la chica de parte la chica está de parte si Rafael mira dice que se murió Pepito Talosado Yanita está parada y trasteando a la chica ella viene ahora, vive ella del velorio va a tener que ir tú Rafael porque yo no lo puedo venir de aquí mi niño tú te sacó y ya ven a las aparcadas te pones la gallora nueva y vas a un momento de al entierro tú no te preocupes que yo voy al duelo y le digo a la gente lo que pasa y a ver si lo intenta de pregonar lo de la chica ahora un reloj de leche a la viernes se lo dice a ella nada más vas a pregonar ahora lo de la chica tú oye sionita esto todavía no está mi niña oye sionita oye sionita yo he jugado una de las mismas es verdad que con tanto novelería no hay que verlo Rafael venga venga Rafael venga tú venga tú niño me sacó de una aparcada venga un momento otra gallora nueva Rafael no vayas a ir de cualquier manera yo voy a ver si no a favor de la botella no diga es de una vez ahora ahora me he sacado la silla no sea que la novelera de llanita se jarte de repartir lo de mi chica se me llana la casa de gente porque ella se le decía así pero ella te la dará esta novelera yo no vine a la novelería y ella se jarte de repartir está buena pase para acá Yanita y esta gente que viene a acompañarla me extrañaba a mi porque le viena a poner mucho buena muy buena muy buena si mujer si yo se lo agradezco vamos a ver vamos a ver ay si Dios le ha dado una buena hora y la chica yo creo que esta noche hay luna llena y de que está medecido no tenemos papa o pues usted entiende de eso yo cree que usted no sabe de los antiguos eso mujer ¿Eh? Pues yo paré los míos. Yo para lo que no sirvo es para cortarle el ombligo y eso no sirvo yo, chanita. No, para eso estoy yo aquí. Ay, mía, yo se lo agradezco. Mire, y... ¿Y su yerno? Mire, yo le dije que... Que no perdiera de trabajar todavía a ver lo que paraba esto, chanita. Muy trabado, que digámoslo, ¿eh? ¿Qué le dijo a usted eso, chanita? Sí, mi niña, eso se ve cuando no es el catarro, son las almorradas. Bueno, el hombre que salió enfermizo. ¿Enfermizo? Ahora le llaman así, pero antes eran palanquines. Mía, cualquiera que la oye, dice que está el otro día por ahí con la viga pieza sin dar golpes. Bueno, ¿usted no ve qué sapato gordos como los toros del cabrito? ¿Usted no sabía qué es un isidro? Lo que pasa por ahí delante es un isidro con los toros del cabrito. Y mi hija ahora los toros del cabrito también o el que amaneciera ahorita. Mire, vamos a ver, te anita, vamos a ver lo que paramos de esto. ¿Ya soy padre? No había nada, mi niña. Ah, como veo la casa llena gente y te anita con las mangas arremangadas. No estoy preparada para lo que haya pasado. Pues voy a ir a ver, mi mujer, un momento. Sí, está bien. Miren, voy a darme una... ¡Vaya, canita, vaya! ¡Jesús, Jesús! ¡El zorro cloco comiéndose la carne de la chica cristiana! ¡Esto es maculoso! ¡No veo esta boca! ¡Es que se va a cometer la comida de la chica! ¡No! ¡Yo no digo esto a mi niña! ¡Yo no digo esto a mi niña! ¡No! ¡Yo no digo esto a mi niña! ¡No! ¡Yo no digo esto a mi niña! ¡Y eso con la cabina estaba... ¡Si llegan a la patina yo no lo he tenido pues! ¡Es la gran niña! ¡Es la gran niña! ¡Hasta la creta se va a comer! ¡Ay! ¡Con la cabina! ¡Vaya cantando! ¡Y que siquiera lo voy a ir a la... ¡No! ¡No quiero la verdad! ¡Vaya cantando! ¡Vaya cantando! ¡Bueno! ¡Mire! ¡Mire! ¡Yo me voy a ir porque así se cuesta! ¡Cuánto con la cabina mi niña! ¡Vaya cantando! ¡Vaya cantando! ¡Vaya cantando! ¡A la acidilla! ¡A la acidilla! ¡Y esa toda te va a dar bien! ¡Vaya cantando! ¡Qué emocionita vaya poniendo al pilo el agua! ¡Ay! ¡Mire! ¡Vaya cantando! ¡Mire! ¡Vaya cantando! ¡Vaya cantando! ¡A la acidilla! ¡Corre! ¡Mire! ¡Espera sapena! ¡Espera sapena! ¡Para poner agua al fuego! ¡Vaya sajoleándome la ropa! ¡A ver! ¡Para que se quede volviendo! ¡Eh, le sajole! ¡Eh, le sajole! ¡Sajole! ¡Era! ¡Le el sajole! ¡Clar! Me llevo bastantes a un medio porque me vaya volviendo, mi niño. Es polvorela, es polvorela, es polvorela. Ay, Dios mío. Mira, ve, mira, si esto está allá, mujer. Mira, ve. Ay, ay. Toma, ve, toma, ve. Ay, Dios mío. Mira, ve, mira, ve esta en la agüita allí. Con agüita azul, con agüita azul. ¡Ay, qué pata buena! ¡Lleve, se me lleve! ¡Ay, qué pata buena! ¡Ay, qué pata buena! ¡Ay, qué pata buena! ¡Ay, qué pata buena! ¡Venga, mi niña! ¡Lleve, se me quedan! ¡Lleve, se me quedan! ¡Lleve, se me quedan! Me hayan育50roll. La idea es a Ummeri y también paga que le cle... ¡Cóches, miren, llévese lo usted! La edición de Miguel, llévese... ¡D оргame女áikat es! Hay esa Ramon, tú de fíjitos! ¡Ay, va a diana la vena! Hay esa Ramón los natos. ¡ measured Es, boys, y que no! ¿Te parece que dan campanillas mujeres? іє государíre� يا ¡Gracias! ¡Ay, esa mujer! ¡Me siento desesperada! ¿Qué? No, pues hay que estar tranquila. ¡No me digas que me esté tranquila, mi hija! ¡No me digas que me esté tranquila, por Dios! ¿Dónde eres el paño? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya lo perdí! ¡Ay, Dios mío! ¡Escoge! ¡Escoge! ¡Ay, esa manita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cueva! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a Dios! Dejame lo que es! Dejame lo que es! ¡Ay, ay, por sommáz! ¡Ay! ¡Ay, mi niñon, me niñon! ¡Está sanito! Se la va con un bello llaveado. En la cabeza, ¿no? Sí, en la cabeza. Ven a todos al puño, mujer. Gracias a Dios. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Llévese a la madre para que lo pegue. Llévese para que la vaya pegando. Porque tengo que hacer. Mire, usted quiere que yo le lave la ropa de la chiquita. Oiga, la canaña. En un momentito se la pide. Oiga, si usted la lleva, la chiquita. ¿Se la va bien lavar la mano? Espérense apenas, yo se la traigo a seguir. Yo me vaya, mire, tómme. Le da bastante jabón y me las trae a mí. Yo se la va, mujer. Yo soy muy aseal. Sí, mujer, ella no le ha dicho que no. Mire, y le echa agüita para que no se coartee. Sí, sí, le echa agüita agüita. Vale, está bien. Yo también me lo he hecho así. Ay, gracias a Dios. Dios mío de mi alma. Llanita, yo también me voy. Ya la chica está atendida. Ay, Llanita, ¿cómo le pago esto yo a mí? No, eso no se pasa. Sí, cuando juegas a los colinos, ¿no? Gracias, Llanita. No te lo pague, mi niña. Ay, ay, ay. Deja llevar una tacita de caldo a mi chica. Calentito, se lo beba calentito. Y eso. Y eso. Mónica, el fin, todo, 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 todo. Bueno, la gallina se lo comí. Más rayo, parte así. Goloso. Él no trabaja, no trabaja. Pero familiar aún. Voy a llevarle también la tijera cruzada con la ruda, porque esto hay que tener mucho cuidado. Ay, Dios mío, para que no sea cristiana. Voy a llevarle la velita también, así es que no me la apague hasta que el chico no sea cristianado. La tijera cruzada, ay. Y el caldito. Toma, mi niña. Ay, Dios mío. Toma para allá. Ten cuidado. Yo le tengo calentito. Toma tú. Y no me apague la vela hasta que el niño no sea cristianado, ¿eh? Y tome la tijera arriba de la punta, de la punita. ¿Eh? Apague la vela. Ay, gracias a Dios. Ay, señor. No hay más satisfacción pa' una madre. Ay, señor, señor. Un goloso este sinvergüenza. ¡Viona! ¡Ya nació un niño! ¡Ay, Rafael! ¡Un niñito macho! ¡Niñito! ¡Más linda! Se la va con un buchetía pa' Rafael por el paillamento. ¡Ay! Se puede parar a tocar como lo que he esperado. Yo lo recuerdo, Rafael. ¿Ves? ¡Uy! ¡Qué lindo el chico! ¿Ves, Rafael? Cosa tan linda. ¿Se vea? ¡Se vea! 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 ¡Rafael! 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 Mirenla, ya llegó. Ya está. Pero mire, espérese apenas porque ahora es cuando yo le pongo el parche. Siéntese aquí. Venga, siéntese aquí. Se abrocha y se abrocha en los calzones. Háganse bailar, cristiano. Se abrocha y se abrocha en los calzones. Póngase ahí. No tenga miedo, es más viejo que yo, pero no se caen. Jesús nació, Jesús murió y en la cruz resucitó. Jesús nació, Jesús murió y en la cruz resucitó. Jesús nació, Jesús murió y en la cruz resucitó. Voy a poner parche. Mire, esto ahora, cuanto y menos se moje, mejor. No, no, si hace falta ni de daño, ni de daño. Ya la va a la iga mismo. Usted entre menos, cuanto más, lo tiene puesto y mejor. Así. Vaya. Ahora ya se puede usted vestir. Entonces me puedo vestir así. Se por ahora explicarle yo lo que tienes que hacer. Los peniculares serán el demonio. Mire, usted ahora, todos los días en ayunas, se bebe una taza de agua de... de arrastrán, de hierba huerta. Agua asustada tiene que ser, ¿eh? Agua asustada. ¿Y eso qué es? Mire, eso pone usted el agua al fuego. No se me mata hierba fuerte y otra de alfándalo. La deja usted hirviendo. Coge el rabo de una cuchara y lo calienta en la palmatoria. Cuando esté caliente lo mete dentro del agua. Eso va asustar. Y usted se la bebe durante tres días y se vea usted como un piano. ¿Usted cree que ya me estoy sintiendo mejor? Usted ve. Nervios rizan, nervios, ya no sé. Pues sí, 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 aquí se usa mucho eso. Pues tantas gracias. Y no me paga el parche. Son tres duros, pues a mí no me los regalan. Mire, tres duros. Está bien, uno, dos y tres, está bien. Ni paren ni cría. Bueno, haga lo que yo le digo para que se mejore. Sí, sí, sí. Qué fino, feliz. Muchachos, ¿qué tienes chico? Tú le das la teta. Ay, Dios mío, que se tiene la leche agua. Mira, tú te voy a meter la ralera de cerveza y coge un millón de ríos. ¿Qué está haciendo esta mañana que vino Juanita la sombrera a ver? Dice que estaba atado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que se me da mal. Ay, si lo tienes en la cabeza, te lo piensas Santa Teresa, si lo tienes en el corazón, te lo piensas hartamente y esto es la fe del Señor que preste a mí. Míralo, ya está bien. Ay, Dios mío, no, no. Ay, Dios mío, que acá se lo revientan, por Dios, va a ser él. ¡Toma pa allá, muchacha! Tú me apañé, tú me apañé ¿Ves cómo lo tenía mal Dios? Tú no seas boba Tú cuando venga la gente a verlo Tú dices, tres garbancitos tienen el culo Quítale dos y déjale uno Acuéntale Si está quedando dormido Acuéntale, acuéntale Acuéntale Yo voy a dar el cansato Dios mío, no me dejan hacer No me dejan hacer lo que yo tengo que hacer Ya, mamá Acuéntale, mamá De que venga alguna novelera Va enseguida ¿Quién es? Rafael, tú no podías abrir la puerta, Rafael ¿Quién es? ¡Oh, mi hijita! ¡Es una hijita! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entre para acá Una mujer, la nora buena Que dice que su hija tuvo un chico macho La cosa más linda Se lava con un buñe de agua ¿Están bien? Es tan lindo que están Mire, yo le traje una pasta de chocolate Para que le haga una tacita de chocolate A la chica Y mire, le traje nada más que cuatro huevos No sé lo que le pasa a la gallina ¿Qué no quieren poner? Ahora están en muda, mi niña Con razón está el gallinero en hielo de pluma Larga, mi madre O sea, la arca de pluma Jesús Pero mire, huevos tan buenos ¿Y qué es? ¡Qué fecha que yo no cogí unos huevos tan grandes y tan negros en mis manos! Oiga Oiga, fuerte huevo Pero mujer, ¿para qué estuve molestando? No molesté ninguna, mujer Pero mire Molesto será para usted ahora Porque Usted se acuerda Que yo fui una vez a su casa Para que me mirara la pierna Y dice que tenía la cipela. Claro. Otra vez creo yo que tengo. ¿Otra vez? Usted no me diga eso. Ah, sí, mi niña. Yo las antiguo, pero usted va a tener que hallarse la sangre del burro blanco. ¿El burro blanco? Sí, mi niña. ¿Y dónde voy a buscar un burro blanco? Para la pasadilla o guayadeque. Cualquiera que tenga un burro blanco, usted le dice para lo que es. Le pica penitas la oreja, usted pone la pata debajo y le cae la sangre calentita a una gota. Como con la mano. Definitivo. ¿Usted cree que el hombre me lo haga? Claro que se lo va a hacer, porque hay una medicina. Pero ahora para salir del pata. Yo las antiguo a usted. Yo las antiguo a usted. Yo me antiguo a la piel. ¿Quién es aquí? Eso. Póngase ahí, traiga para acá. Todo bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué te corto? La pata. No, la pata no, la cipela. Yo te corto la cipela colorada, blanca y negra. No te corto con cipillo ni con cosas de cortar. Te corto con las palabras de la Santísima Trinidad. Ya está. Santiguo a tú. ¿Qué te corto? La cipela. Yo te corto la cipela colorada, blanca y negra. No te corto con cipillo ni con cosas de cortar. Te corto con las palabras de la Santísima Trinidad. ¿Qué te corto? La cipela. Yo te corto la cipela colorada, blanca y negra. No te corto con cuchillo ni con cosas de cortar. Te corto con las palabras de la Santísima Trinidad. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, usted coge ahora todo esto, le pega fuego y lo tira para allá al viento. Sí, le pega fuego y lo tira al viento. Mañana viene otra vez, pero antes del día usted no se le moleste. Que vamos, eso, por Dios. No, mujer, usted está muy atardeando. No se preocupe. ¿Puedo ver el tipo? Eso, por claro, venga, para acá, para usted ver. ¿Le hicieron martirio, Juan? Que mire, mire, mire. Ay, cosa más linda. Ay, qué linda está. Mire, se parece al Padre. ¿Al Padre? Ah, bienvenida, por Dios. Por cierto, no se le hace a su chica. Pues no dice que se parezca al Padre. Eso es un niño, ya. Usted no sabe que antes decía, si era un chico, un niño, bueno, decía un niño mayor. Se parece al Padre, y si no, se parece a la madre. No, está bien. ¿Sabe usted que mi hija se casó con el hijo de Bartolo, el de la Pasadilla? ¿Con ese Gandú? Con el Gandú, eso. Y su chica, la buena moza que estaba, se enamoró de ese hombre. ¿Y qué le dice nada? ¿Usted? Fíjese, papá. Yo tenía que decir que ese hombre no le estaba bien. Se lo dije, pero esto sabe cómo es la gente esa, con la cuchara que coge con él. Pero es un Gandú. Un Gandú. ¿Eh? Pero mire, ya está. Mire, porque Dios me dé mucha salud a usted y a Rafael, para que lo creen, porque de verdad, está tan hermoso el niño, que se mete por los ojos. Sí, sí, sí. Mire, usted no se preocupe que mientras yo viva en esta vida, a mi niño no le va a faltar ni esto. Claro. Ni esto. Y si no, a las vecinas también podemos ayudar. No, 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 gracias. Dios, Dios. Dios, Dios. Mis cabritas y mis botas. Por eso es. No, la chica lo pega. Está bien, está bien. Sí, sí. Pues, señorita, me voy. Pues bueno, mi niña, Agustinita, venga, mañana que yo me sentí otra vez. Bueno, hasta mañana. Pero va a tener que hacer lo que yo le dije del burro blanco, ¿eh? Sí, pues tengo que ir a pasar la pasadilla, a ver, güey. Se le quita ya para toda la vida. Bueno, Agustinita, tantas gracias, mi niña. Hasta luego. Cierra la puerta para allá que no se la voy a ir a la pared. Tú vas así, tú. Sí, 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 sí. Tú brindas ahora porque una mosca cagó el cristal. Por eso brindas tú. Y mira, ven preparándote, Rafael, porque ahora mismo miren la gentuza esa que tú y él lo cogió de para mí. de la raza de él o no podías ser de la raza nuestra. Ven paquetándote bien para que veas a esa gente que nosotros no somos cualquier cosa. Pues no nos queda nada. No nos queda nada. Ven paquetándote. Chacha, voy vistiendo al chico para no venir esa gentuza a bautizar al chico. Voy vistiendo al niñito, anda. Ten, lo que fue a coger. Tú, María. No podía ser de la raza mía, sino de esa gentuza de... Tú no digas nada. Para ti está todo bien. ¿Cuál es hoy? Ponte, eso un día te va pasando. No, usted se lo deseo. ¿Qué le puedo decir yo? Ah. Muchacha, tú sabes lo que es de esa gente de payarrito, de los que hicieron. Esa gente no sabe ni presignarse, muchacha. Yo no sé. Gente madura de esa, a cristianar al niño. Pero no, tu marido, porque sí, porque sí la gente de, porque sí la gente de... Porque sí la gente de... Mi niño de la... Rafael, paquétate de una vez, Rafael. A ver, ¿ya está aquí? Mira aquí, para el relojón. Mira aquí, mira aquí, para aquí, para aquí. Mira aquí, de cualquier manera. ¡Ay, Sion! Tranquilo, Rafael, ponte para allí, como a mí de afuera. No, no. No, 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 no. No, 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 eh. Digo, no. ¿Cómo que... ¿Dónde la paña? ¿Dónde está el chico? Sí, señor. Está bonito. Vaya, vaya, para que lo vayan mirando. ¡Uf! ¡Ay, qué lindo! Estoy comiendo muestras, María. ¿Coyendo muestras para qué? Para mi nieta. Ya, si uno no quiere raza, mi niño. Para mi nieta. Ah, ¿será? ¿Será? Está bien. Vuelvelo bien, vuélvelo bien. Siempre resombrante usted. ¡Ay, ese hombre! Lo que me faltaba ahora. Siempre nervioso. Pon la pañoletita por arriba, vuélvelo bien. Que no coja el frío el niñito. Eso es como a la mañana la dichosa mujer, por Dios. Eso es bien. Que no te haya acostumbrado. Que no te haya acostumbrado. No le hagan a mí, ¿qué? ¿Con todos los niños que yo he bautizado? Mire, si usted no le... ¿Usted no le es mucha molestia, señora Modillega, a la iglesia? Me la hace la cuna el marrío vagán. Claro que sí. Eso. Ella se lo hace, que ella está acostumbrada a que ha bautizado a bastantes chicos. Bueno, pues también, hombre. La faez. Mire, ¿y cómo le ponemos? Gregorio, como mi padre. Gregorio. Rafael. Gregorio no. Regustiano, como mi padre, que en gloria sea. Regustiano, por Dios, que es un hombre de cristiano, Rafael. Regustiano. Mi niño querido. Se acabó. O sea, sigue, sigue, sigue. Mi niño querido. sigue, Rafael. La madrina, la madrina, va a ser, ay, no, mi niño, mi niño, chaya, después de todo, reír. Ay, venga pa' acá, para que me olvide, mi niño, frío, ve. Esa forma que es que hagan, mi niño, la gentusa que están midiendo, ay, 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 yo estaba aquí en mi blanco, rindándome yo con mi chica, rindándome de la madrina, siquiera, ve, me parece una fantapanga, no se me hagan coja el chico. Ay, ya, ya, eso nada. Ella no sabía que coge al chiquillo. ¿Cómo la estupido hay? No sé que se me pierda, mi niña, toma. Después me veo, me veo curando. Eso es una madrina. A ver, me diga. Ella no se come la mierda, ¿por qué les viene? Si que no lo supiera yo. A ver, me diga. Ella está bien tanto meterse con... Sí, mi niño, ten cuidado que te doy en la matadura. Ten cuidado. Trae las cosas pa' afuera, ande, pues, ellos vienen enseguida. El jura no cuesta mucho. No. Esto es una bolita de huevo. Mira, vamos a pelar. Ay, los huevos. Los huevos. Vamos a pelar los huevos. Mira, hay, hay, hay mis bolos y cosas. Yo ahora me voy a poner su muchacha, para que vean la mesa llena. Pues, percibo eso. Acá, porque esto también es un padre. Porque mi padre, antes que viene, viene la donce del carnal. También me diga. Eso pa' aquí. Esto va a ponerlo. Mira a ver si quedan plantos allí. Va a ponerle el carnal allí. Para que vaya, su padre vaya, también jartándose. Ellos no han tardado mucho. No. ¿Tienen un plato pa' allá los huevos? No, acá no. No diga, esto lo habré comprado unos manísimos. Ya, que te va a acabar yo y con algo. ¿Qué? ¿Quieres que hay más? Oh, ¿Uno? Los huevos también están buenos, son de pelar y todo. Está de mosura. Sí, Son de mosura de huevo. Son huevos frescos. Claro. Que ya hoy en día son frescos los que venden los huevos. Mire, ya está. Con el queso, pues ahí lo deja. Es que te hizo de arriba la misa. Mi niña, espavírate, por Dios, parece que tienes la cría muerta. Eso, de montes chicas. Deja, pobre chica, deja, de car, mujer, que está muy simpatía. Vamos, mujer, pero está bien. ¿Cómo que quiere? Pues perece. Ya está todo. Ya. Está bueno. venga. Mi hija, lo tuyo no es pelado huevo, mija. Mira, las papas están ya. Que bien, vende ahora cuando quiera. Ay, que bien, ahora me voy a apoyar. ¿Cómo será que venga? ¿Para preparar? ¿Usted los verá ahora colgados de la mesa? Ay, ¿qué crees? Eso, pegados de la mesa. Nosotros de esto no probamos nada. Mírame la primera madrina. Ay, mi hija, madre. Me lo entregó pagano y se lo entregó cristiano. Ay, qué bonito está. Ay, qué bonito está. Mira, cambió hasta de colón con el agua bendita. Ay, mi niño querido, mi niño. No, 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 que lo lleno de sargullo. Yo por eso no dejo de quererlo. Yo no. Mi niño, mirenlo. Mirenlo. Ellos están esperecidos. Ellos están esperecidos, mi niño. Vaya padrino, ¿eh? van a terminar con todo lo nuestro. El agua se le ha ido todo este año. Tú no eres flojo. Lo dije yo. Míralo. Míralo. Hasta que tú veas. No, miren, 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 Ella también es gracia. Quiero conmigo. ¿Eh? 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 Para esto no soy padrino de nadie. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Hay alfalfrito, huevos zancoyados, papas arrugadas. ¿Qué más quiere usted? ¿Esto va a juntas hambre? ¿Qué traba bastante hiedad? Gracias. ¿Qué pasa con los diez duros que le di al chico? ¿Y el de ser pílo con él? ¿Diez duros? De mala agradección está el infierno y él. Estécen tranquilos que empiezan de broma y acaban de ver. ¿Es que su marido fue a cantir? ¿Mi marido? Sí, y el suyo donde me lo dejan, que desde que se echa tres pijos no saben ni lo que dicen, sino insultando. ¿Y qué va a juntas hambre? ¿Dónde están las hambre aquí, puñeta? ¿Dónde están las hambre? ¿Eh? Esto sirve, ¿eh? ¿Esto sirve? Pues usted va a entender que se los encomo abajo. Mire, mire, ese rato sucio. Te lo voy a decir cantando. ¿Cantando? Ay, yo aprendí a cantar. Los ricos vayan arriba a la pasadilla. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué va. Ay, qué va a cantar. ¡Cállate, no seas onza! ¡Cállate! ¡Canta como dejes de cantar! ¡Ave, me diga! ¡Ay, que una vez! Oígame usted, comadre, es lo que le voy a decir. Ese que tiene usted ahí, es un maricón perdido. ¡Eso! ¡Eso! ¡Oiga! Espere un momento. Amanece bien María. Estuvo bien María. Espere un momento. Usted verá lo que es cantar. ¡Eso! 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 Este comadre que no la oigo muy bien. Mi marido es un caballero de la cabeza a los pies. ¡Oye, qué toma allá! Hoy le llaman caballero hasta un perro con calzones. Pero es un borracho sucio y un cantador de balcones. ¡Eso! ¡Morte mi marido! ¡Eso! 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 Yo no me quiero meter en camisas de un cebara. ¡Eso lo creen! Yo no me quiero meter en camisas de un cebara. Pero usted les hace falta por debajo de la espalda. Un forón para calentar. ¡Eso! ¡Eso necesita nada debajo de la espalda! ¡Muy bien! ¡Mi mujer no necesita nada debajo de la espalda! Que no es como la suya Que de nadita se quita El shagán es holanda Así se trata la salida ¡Venga, hombre, vayan a ver! ¡En tus autores! ¡En tus autores! ¡Venga, hombre! ¡Saca! ¡Ya que me he faltado aquí ahora! ¡Haga! ¡Haga! ¡Se acabó! ¡Venga! ¡Vaya, macho rico! ¡Vaya arriba! ¡Ada el niño y vaya arriba! ¡No te asustes, mi niña! ¡Que se te va a dar leche! ¡Mi niño querido! ¡Vamos para adelante! Gracias. Gracias.